Le bastó una sola noche para adueñarse de mí Ella tiene algún misterio, algo raro pasa ahí Me besó de una manera, de un modo tan peculiar Que me sentí en otro mundo, lejos de lo terrenal Y me estoy volviendo adicto a su amor, soy un río desbordado de pasión Luego de un encuentro ardiente ella se va, vida se hace restablece y quiero más Y me estoy volviendo adicto a su amor, soy un río desbordado de pasión Luego de un encuentro ardiente ella se va, vida se hace restablece y quiero más Esa mujer tiene un toque de algo mágico en sus dedos Sus caricias son vibrantes que merizan el pellejo Sabe amar con elegancia y con fina maestría Hay arte en sus movimientos, en qué escuela aprendería Y me estoy volviendo adicto a su amor, soy un río desbordado de pasión Luego de un encuentro ardiente ella se va, vida se hace restablece y quiero más Y me estoy volviendo adicto a su amor, soy un río desbordado de pasión Luego de un encuentro ardiente ella se va, vida se hace restablece y quiero más Más, 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 más Más, más Y me estoy volviendo adicto a su amor, soy un río desbordado de pasión Ella tiene algún misterio y que nos gustan los hombres Y me estoy volviendo adicto a su amor, soy un río desbordado de pasión Tiene arte y tiene gracia, esa mujer tiene un toque de magia Y me estoy volviendo adicto a su amor, soy un río desbordado de pasión Sus caricias son vibrantes para mí y así me siento feliz Y me estoy volviendo adicto a su amor, soy un río desbordado de pasión Sabe amar con elegancia, mira y con fina maestría Y me estoy volviendo adicto a su amor, soy un río desbordado de pasión Adicto a su amor, adicto a tus besos, me ha convertido en esta voz su pasión Y me estoy volviendo adicto a su amor, soy un río desbordado de pasión Pasión y fuego que me queman por dentro, por dentro y por fuera Y me estoy volviendo adicto a su amor, soy un río desbordado de pasión Hallarte en tus movimientos, ¿en qué escuela aprenderías? ¡Suscríbete al canal!